Bien compañeros, buenos días, vea esta hermosa mañana yo me encuentro acá en el mejor taller de lo que es reparación y mantenimiento a domicilio de toda la línea blanca y vamos a tener, yo reparo, vamos a tener el gusto inmenso de dialogar con el ingeniero Edgar Caizaguano, es especializado en mecatrónica y electricidad, lo que tú estabas buscando en lo que es de relación a la reparación de toda la línea blanca, lo que es la refrigeradoras, refrigeradoras, todo lo que es congeladores, compañero, buenos días mi señor Caizaguano, ¿cómo ha pasado ingeniero? Muy buenos días, qué gusto saludar, qué gusto, saludar a toda la audiencia y gente que está, por favor, ya en actividad y en sus labores, no, qué lindo, y disfrutando tal vez de este sábado maravilloso, no, hermoso, hermoso, excelente, excelente, un saludo cordial desde aquí, desde la avenida Cotopaxi, somos Tecniurge y yo reparo, qué linda, qué linda, somos una empresa, se puede decir, de un servicio técnico que damos servicio a domicilio, qué linda, damos en toda la provincia de Cotopaxi, sí, o sea que con una llamada telefónica, estamos ahí para solucionar su problema, sea en lavadoras, en todo lo que es refrigeración, en calefones y en electricidad en general, por favor, Sí, entonces, con mucho gusto, estamos aquí para servir y para solucionar toda situación técnica que tenga en su hogar. Oye, compañeros, estamos dialogando unos minutitos con el ingeniero Edgar Caizaguano, él es especializado en mecatrónica y electricidad y todo lo relacionado a la línea blanca, como le dijeron, pero le voy a decir algo muy especial, ingeniero, estos dos minutitos que se van a quedar para la historia de la empresa y yo también, como emprendedor, que me encanta mucho tener un acercamiento, descubrir, descubrir, como yo digo, el corazón de mi gente, de mis hermanos artesanos, microempresarios ecuatorianos, que construimos país. Claro. Oye, ingeniero, usted nació para triunfar. Por supuesto que sí. Eso yo creo que tiene que ser la actitud de todo ser humano, porque para ser un ganador desde el vientre de nuestra madre ya venimos, porque venimos desafiando y ganando al resto de nuestros espermatozoides, uno ha fecundado y ese somos nosotros, o sea que ya somos ganadores desde el vientre de nuestra madre. Oiga, ingeniero, pero ya concretando, vean, todos los trabajos de Yoreparo son garantizados, inclusive, vean, compañeros, todo lo que es aire acondicionado, por favor, no se olviden, la línea de congeladores, refrigeradoras, lavadoras, todo lo que tenga que ver con los sistemas de la línea blanca. Aquí el ingeniero Edgar Caizagüano es un experto y lo importante son trabajos garantizados. Ingeniero, sabemos que el tiempo es oro. ¿A qué número le podemos ubicar, le podemos llamar para darle a los clientes un servicio excelente, para que les llamen sin compromiso, cotizaciones o asesoría, todo lo que se refiere a los problemas de la línea blanca, la línea fría, compañeros? Claro que sí, con mucho gusto, estamos para servirle aquí en la avenida Cotopaxi, nuestro local físico, ¿sí? Y claro, nos pueden contactar al 099 80 67 099 y llámenos, nuestros trabajos están más direccionados a domicilio. Sí, a dejar de tener un local físico, una oficina que tenemos al lado y todo, pero nuestro servicio está más enfocado a ir a la casa del cliente, ¿sí? Correcto. Solucionarle en la casa del cliente, en la cual el cliente va a ver transparentemente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos su máquina? ¿Cómo le reparamos? ¿Cómo le hacemos la limpieza? No, querida. Todo, en absoluto. Y aparte de eso, tenemos un servicio plus para las personas que están fuera de la provincia, ¿sí? Si alguna consulta técnica, alguna inquietud, lo que tengan, llámenme a ese número y con mucho gusto podemos solucionar, posiblemente alguna avería que no sea de intervenir un técnico, que pueda ser una persona hábil, una persona con un poquito de destreza, que sepa manejar herramienta pequeña, lo puede solucionar y no le cobramos nada, ni un centavo. Bueno, compañeros, lo importante del caso que ya tienen el gusto de conocer a este gran profesional, el ingeniero Edgar Caizaguano, y venga, Edgita, venga, compañeros, aquí estamos en la matriz de Yo Reparo, miren cómo llegan los aparatos acá, y como les decía el compañero, miren, guíense por su rótulo, mira, ahí está, mira, todo es una gran oportunidad de servicio. Y miren, también tenemos el otro teléfono acá, que en realidad está para ayudarles a ustedes. Ahí está, vean, compañeros, puedes llamar al 099-8077-099 o 098-8770-631. Aires acondicionados, ya sean de vehículos, viviendas, empresas y el taller móvil, vean, qué lindo, qué hermoso. Esos ecuatorianos, pilas, a mí me encantan porque generan trabajo, generan oportunidades. Lo hemos dicho todo. Oiga, ingeniero, bueno, saliéndonos del tema, dice que los mejores perfumes vienen en frascos pequeñitos, patuchitos, por supuesto, en la máquina, en la energía potencial. Por favor, qué lindo. Oye, ingeniero, le dejo estos dos minutitos, invítenles a toda la gente de Cotopaxi, esto se va a quedar para la historia. Yo reparo, el ingeniero Edgar Caizagüano, qué lindo, qué lindo conocer a estos excelentes profesionales ecuatorianos que construimos el país, pagamos impuestos, compañero, por favor. Estamos, estamos aquí para servir. Nuestro problema es servir. Obviamente, toda, todo ser humano, yo creo que sale a hacer alguna labor, algo por dinero. Sí, el dinero es importante y es interesante porque nos beneficiamos y con eso podemos continuar en nuestra vida. Pero, por sobre todo, por encima de eso, somos una empresa con corazón. Por favor, qué lindo. Y con la intención de servir. Qué lindo. De dar ese servicio eficiente, ese servicio garantizado que muchas personas buscan. Por favor. Nosotros estamos aquí para solucionar estos temas técnicos. Claro, y esta... Con eficiencia. Y es tan importante, ingeniero, porque cuando están los aparatos de la línea blanca, en el caso de los refrigeradores, están bien. Oiga, compañero, ahí se guardan los alimentos, la sopita, la lechecita, el quesito. O sea, es decir, compañeros, vengan acá con el ingeniero Edgar Caizagüano. La empresa se llama Yo Reparo, acá, Tecniurge también, acá en Cotopaxi, Ecuador. Repito, bendiciones, usted nació para triunfar el éxito. Por supuesto, claro que sí. Y todos, y todos venimos. Lo que pasa es que de pronto tal vez no podemos vencer esa enfermedad que es la pereza. Sí. No. Que obviamente nos lleva a la pobreza. Pereza y pobreza. Se suman las dos y obviamente... No, no, pero acá estamos para hablar de las cosas positivas. Por supuesto. Energía y dar solución. Así es. A los problemas andenos. Si no podemos solucionar los problemas de la ciudad con la empresa, yo creo que hacemos bastante. Bendiciones, chao. Claro que sí. Igual manera, saludos cordiales a toda esa audiencia cotopaxense del país y del mundo que me escucha. Bendiciones, chao. Gracias. Gracias.